Música 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 Síguela Me limita el corazón Cuando a mi lado pasa Esa bella muchacha Síguela Y salga de ver en la mano Me corre entre ellas Y dile que las Síguela Y te quita y me saliera No te hagas más el tiempo Que ella es lo que tú esperas Síguela Con quien sale en tu amor Alguien tiene el valor Alba, eres es cobarde Síguela Y nos hablan de decir Necesito en que sin ir Te necesito en que sembrarme Síguela Síguela Y te quita y me reclama Síguela Síguela Y tú sabes lo que tú amas Síguela Síguela Y quita el corazón Síguela Porque te da su amor Hoy han dado los hombres solteros Y han venido decididos A seguirla A llevársela A robársela ¡Ajá! 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 ¡Ollata a las mujeres solteras! ¡Síguela! Me grita el corazón, papá, un lado a casa, esa bella muchacha. ¡Síguela! Mi sangre me reclama, me cobre la tortilla y me guilas. ¡Síguela! Mi gente y Marcelina, apretando a su culpa, me llena un pito y su espinas. ¡Síguela! O que es el de tu amor, me viene a tener valor, alma a la de sus comar. ¡Síguela! Y no me quita decir, no me quita decir, no me quita decir, no me quita decir, no me quita decir. ¡Síguela! ¡Síguela! Mi gente me reclama, síguela, síguela, mi gente lo que tú hagas. ¡Síguela! ¡Síguela! Me grita el corazón, síguela, síguela, porque era su amor. ¿Cuántas mamacitas solteras ha venido esta noche, esta tarde? ¿Cuántas mamacitas solteras ha venido? ¡Mentirosa, mentirosa! Pon el anillo en las manos. Síguela, síguela A México te lo llamó Síguela, síguela Ella es lo que tú hagas Síguela, síguela Me quita el corazón Síguela, síguela O vete a su amor Síguela, síguela Síguela, síguela Síguela La, 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 la La, 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 la Mi nombre es el amor Ha cantado a mi puerta Otra mi ilusión A mi vida regresa Nuevamente el amor Ha cantado a mi puerta Otra mi ilusión A mi vida regresa Reiniciarte en mi país Desde mi interior Te has vivido con caras En mi corazón Tú te has vivido con caras En el corazón Buenas tardes ¿Cómo la estás pasando? ¡Eso! Con su risa transparente He robado los líos Yo te siento hoy contigo Antes no lo había vivido Siento que mi vida me fue de algodón Siento que muero Porque tú me correspondes ¡Eso! 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 ¡Gracias por ver el video! El Salvador conoció sus primeros éxitos con el Grupo Coco de Sonsonate. En 1993, ya en el Grupo Algodón se apodera de las listas de popularidad y trasciende fronteras con sus éxitos. Su estilo, talento, originalidad y carisma conquistan al público que hasta el día de hoy sigue disfrutando sus éxitos. Es parte importante de la historia de la música salvadoreña. Su legado lo ha llevado a realizar grandes escenarios y cantar sus más grandes éxitos frente a miles de personas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!